Here, explanation of the phase 3, week 10. Trabajo para esta semana. Veamos qué tiene nuestra guía para esta semana. Unit number 5, entertainment. July, Friday, 13, 2021. Phase 3, week 10. Content, leisure time activities. Talking about music, movies, books, games, and sports. Actividades que realizamos en nuestro tiempo libre. Hablando de otras personas también. In the part 1.1, about the activation, we have this one. We have these crosswords. Recuerden, en ellas se trata de encontrar palabras que tenemos. Si usted no imprime su guía, remember that if you don't do this, si no me hacen el crossword, tienen que escribir word in English, even in Spanish. So we have here, go, listen, paint, play, read, run, swim, walk, watch, and write. Estos 10 verbos serían los que encontraríamos entonces en the crossword. Y si no los encontramos, remember Spanish translation. 1.2, presentation. It says, talking about a conversation. Porque nuestra actividad se trata de esto. Complete the dialogue using the phrases of this table. Aquí tenemos varias actividades en nuestro cuadro. Playing computer games, playing board games, taking photographs, going to the gym, going shopping, watching TV, riding my bicycle, drawing, painting, reading, playing soccer, going fishing, playing the guitar, gardening, checking social media, making pottery, and going to the park. De todas estas actividades que tenemos en nuestra table, vamos a completar los diálogos que aparecen a continuación. So we have here one, two, and three spaces. Son tres espacios los que van a completar. Quiere decir que de las actividades que teníamos anteriormente, solo son tres las que van a utilizar. 1.3, practice. It says, contestemos las siguientes preguntas. Y no olvidemos lo siguiente. Cuando hablemos de he o she, we need to remember the S at the end of the verb. La S al final de un verbo cuando nosotros hablamos de él o de ella. We have the information about Gracia and also about Diego in Cecilia. Gracia mentioned the occupation, free time, and free time activities. And also about Diego in Cecilia talking about occupation, the free time, and the free time activities. Y de ellos nos hacen las siguientes preguntas. What does Gracia do? ¿Qué hace Gracia? En otras palabras pudieron haberme dicho, what's her occupation? ¿Cuál es su ocupación? How many hours of free time does she have? ¿Cuántas son las horas libres que tiene? What does she do in her free time? ¿Qué hace ella en su tiempo libre? What does Diego do? What does Cecilia do? Me preguntan de los dos. ¿Qué hace Diego y qué hace Cecilia? How many hours of free time do they have? ¿Cuántas horas tienen ellos libres? Who makes bread in his free time? ¿Quién hace pan en su tiempo libre? Who paints in her free time? ¿Quién pinta en su tiempo libre? And what other activities do Diego y Cecilia do? ¿Cuáles son otras actividades que ellos hacen? Remember, cuando nosotros tenemos this question, I need complete sentences. Nuestras respuestas deben de ser completas. For example, what does Gracia do? She is, and we need the occupation. She is an English teacher. Y así sucesivamente complete answers. 1.4. The production. It says, grab five sentences about relative and friends about later time activities. Look at examples carefully. Example. Here, you need to talk about familiares y amigos. Y sus actividades en su tiempo libre. Look at this example. My cousin has a lot of free time. He has five hours free every day. Carmen takes her dog for a walk four times a week. Alicia listens to the same kind music I like. We listen, we like to listen to reggae. Estos son ejemplos de oraciones. Oraciones como esas ustedes van a hacer. Vean, en la primera mencionan cuánto tiempo libre tiene alguien. Cuántas horas tiene libre. En la segunda mencionan qué hace Carmen en su tiempo libre. Y en la última nos dicen qué hace Alicia en su tiempo libre también. So, you need five sentences here. Que hablen about the free time. Y esa sería toda nuestra guía para esta semana. Tenemos el porcentaje de calificación aquí para que usted lea qué es lo que tiene que hacer en ella. Ok, and that's it. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias.